Hace un rato llevo viéndote Miro atrás me veo llevándote Un recuerdo matándonos aquí No fijas si que quieres venir Hace un rato llevo viéndote El alcohol está acabándome Necesina verte con él No me gusta más poder robarte Perdóname Sé que en el amor nunca fiel más fiel Tu alma que es eso Siempre puesta pa' mi beso Yo siempre voy a estar partida Ven, mándame con esa boquita Ya bésame Conmigo puedes venirte cada vez Dile que ya no quieres volverlo a ver Nada con él Ven, mándame con esa boquita Ya bésame Conmigo puedes venirte cada vez Dile que ya no quieres volverlo a ver Nada con él Siento que te vas y me sofoco La gente dice que me desenfoco Paso y no es solo un dolor día Si no estás Aunque alguien con otras Tú eres mi principal Porque sigues intentando Forzar lo que el cuerpo siente Él no me toca bien Es un tipo de mente Cuando estás conmigo no hay estrés No quiero volverte a ver con él Perdóname Sé que en el amor nunca fiel más fiel Tu alma que es eso Siempre puesta pa' mi beso